Música Lo haré y te veré, pues en las antonias estás, sacrificaré mi carne, Jehová Dios ha ordenado un limpiezo para su vida a ti Lo haré y te veré, pues en las antonias estás, sacrificaré mi carne, Jehová Dios ha ordenado un limpiezo para su vida a ti Lo haré y te veré, pues en las antonias estás, sacrificaré mi carne, Jehová Dios ha ordenado un limpiezo para su vida a ti Lo haré y te veré, pues en las antonias estás, sacrificaré mi carne, Jehová Dios ha ordenado un limpiezo para su vida a ti Lo haré y te veré, pues en las antonias estás, sacrificaré mi carne, Jehová Dios ha ordenado un limpiezo para su vida a ti Y te veré, pues en las antonias estás, sacrificaré mi carne, Jehová Dios ha ordenado un limpiezo para su vida a ti Y te veré, pues en las antonias estás, sacrificaré mi carne, Jehová Dios ha ordenado un limpiezo para su vida a ti Y te veré, pues en las antonias estás, sacrificaré mi carne, Jehová Dios ha ordenado un limpiezo para su vida a ti Y te veré, pues en las antonias estás,ταν esa a ti Y te veré, pues a ti, jehová Dios ha determinado un limpiezo para su vida a ti Y te veré, pues en las antonias estás, sacrificaré mi carne, Jehová Dios ha ordenado un limpiezo para su vida a ti Y yo quiero, ¿o qué álgıkzo para su vida a ti, Jehová Dios ha ordenado biáfico para su vida a ti? Yo quiero, quiero que vea, quiero que vea tu gloria a tu gloria a tu gloria A través de mi, a través de mi, a través de mi, quiero que te, quiero que veas tu gloria, gloria, gloria